En el recorrido el gerente constató que las obras avanzan a buen ritmo y en los próximos meses se espera su reapertura. Los trabajos son realizados debido a que el centro quirúrgico ya cumplió su vida útil de construcción. La bodega se la tuvo que ampliar por la cantidad de medicina que se adquiere para los usuarios y el laboratorio de microbiología no existía. El monto de este contrato de ecuaciones físicas fue aproximadamente un millón cien mil dólares. Entonces, obviamente ahí no está incluido lo que es equipamiento, necesidad en tu mano. Entonces, esa suma obviamente se va a incrementar porque hay equipamiento que también nos hace falta para habilitar los siete quirófanos. El funcionario destacó que a pesar de estar cerrados los quirófanos, se vienen realizando las cirugías de emergencia y las programadas a través de un plan de contingencia, para lo cual se activó la red complementaria y se realizan cirugías en el Hospital de Santa Rosa y de Pasaje. Se articuló con el área de Pasaje y Santa Rosa para que nos ayuden como plan de contingencia. Desde el mes de marzo que se habilitó esa contingencia, hemos hecho más de 1.500 cirugías en estas unidades que nos han prestado su apoyo. Javier Orellana, director asistencial del hospital, manifestó que el laboratorio de vigilancia epidemiológica se construye para brindar servicio a los usuarios de la provincia del Oro, donde se atendería un promedio de 300 pacientes por día. El hospital Teofilo de Ávila es un hospital general, el único de referencia de la provincia, por ende todos nuestros quirófanos nuevos que se van a potenciar y el área de vigilancia epidemiológica van a servir para toda la provincia. Nuestro compromiso con la ciudadanía, tratar de que todas las áreas estén inauguradas lo más pronto posible para poder dar la atención adecuada a nuestros pacientes. El avance de obra física está en un 80% y se tiene previsto concluye a fines del mes de julio.